Deja la queja ya Deja tristeza ni pesimismo Podría sonreír Baila en la calle Di cosas bellas Quítale al mundo Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¿A dónde vas muchacho? Con esa cara triste Deja el despecho Por la muchacha que conociste Sonríe un poco más Muestra estos dientes Ven a la esquina Que en la parranda Ya está caliente Baila en la calle Di cosas bellas Grítale al mundo Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una Vamos que la vida es una fiesta Gracias.